Estas son una especie de tiendas donde los niños pueden preparar alimentos artificiales. Y esta es una de ellas. Dice... Sandwiches. Niu-chan. Sandoichi kudasai. Iko. Hitotsu. Sandwiches hitotsu kudasai. Mokasai. ¿Pan? 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 Gracias. ¿Pan? 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 Uyusu kudasai. Uyusu. Orenji yusu. ¿Pan? Yo te lo llevo preparado el sándwich ya. Oh, oh, ok. Te pedí uno, ah, uno nomás, ay, arigató. Bueno, yo sé dónde. Ay, arigató. Ay, arigató, ay, arigató.